Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado Lo que queremos, librar al gato que está encerrado Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino Soy descendiente de los pelientos, huele cebolla a nuestro aliento Lo reconozcimos como la callampa, mira mi vientre como se levanta Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombres lachos Es por eso que ahora en la calle haciendo desorden anda tanto guacho Somos a quienes nadie les hace justicia Vivo en un reino de impunidad y de avaricia Somos a quienes el futuro le robaron De mis hermanos toda su sangre derramaron Soy de los poblacionales, hablo chucha y no tengo modales Somos los huasos sureños, hablamos mal y tomamos pipeño Soy de los más maquinales, aprendimos a nadar en los canales Poco con la tierra, poco con la calle Yo no me enfermo y nunca tomo antigripate Soy de los más ordinario, caminamos deformando el diccionario Un lento vacanza, ecuática y mortal De identidad territorial, tú no cachas Siempre yo escucho que mi raza es la mala Que no nos merecemos nada Y que no reclamemos nada Y somos de quienes se sustenta la riqueza Es poder la tentación de esta psicopata nobleza Soy la vulgar, cultura popular Canto canciones pronunciando muy mal Soy panfletaria, canción contestataria Porque la música oficial no acepta críticas sociales Soy panfletaria, canción contestataria La canción negra de puro sufrimiento Por este pueblo sin reconocimiento Canción de calle, micro y de mercado El ignorante feo siempre la mirando Somos a quienes le negaron la cultura Es por eso que yo ahora Te confongo esta basura Somos a quienes nadie le deja joderarte Es por eso que yo ahora Te confongo este desastre Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele Pero la encuentras de mil colores Las paredes criminalizan si te pones a pensar Somos delincuentes pa' la cultura oficial Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele Pero la encuentras de mil colores Pero la encuentras de mil colores en las paredes No estamos solos, somos una sola voz Desde el Gualmapu hasta Burkina Faso La palestina Soy el chicano, el africano, el zapatista El terrorista, el desplazado soy yo El mundo está como esta El mundo está como esta Porque todo tiene mala voluntad La palestina, la zapatista, el desplazado Somos una sola voz Porque todo tiene mala voluntad Porque todo tiene mala voluntad Yo me pregunto ¿Cómo puede ser un presidente tan ambicioso, tan insensible Que está dispuesto a causar ese grado de dolor y sufrimiento a su propio mujer? Yo no pretendo ser mejor que nadie Solo escribo pa' aquel que en la calle Lucha fuerte contra la injusticia Aunque un puto milico dispare En mi tierra se esconde un tirano Que han papado con sangre sus manos Hay un arma que apunta de frente A la frente de su propio hermano Hay malditos que llevan el alma Vacía y de piedad y compasión Van tiñendo de rojo los suelos Y los sueños del trabajador Ni doctrinas del shock Ni terapias inhumanas Borrarán la convicción de lo que el pueblo reclama Presidente bastardo Sabes que arderás en llamas La gente está despierta Y ya sabemos lo que tramas Me cago en los pacos En Piñera y su milicia Me cago en el poder En el gobierno y su aparicia Pero llegó la hora de acabar con la codicia Aunque mi gente se desangre Va con hambre de justicia El pueblo ya no teme No le asusta la revolución Lo dijo Andy Ferrer en el ayer Maldición Hoy solo somos uno En una misma misión El pueblo se levanta Y se revela la opresión Como conspiración Apaga la televisión Enciende tu corazón Y luego comienza la acción Que ilusión yo Da luchar por un futuro No es solo una canción Es convicción Te lo aseguro El pueblo evade afrontando el poder Mucho que ganar Nada más que perder Llegó el momento Les tocar arder Hoy por el mañana Lucha de un ayer El pueblo evade afrontando el poder Mucho que ganar Nada más que perder Llegó el momento Les tocar arder Hoy por el mañana Lucha de un ayer Esta vez no podrán Sepultar el ideal De toda una nación Que despertó para luchar La unión hace la fuerza Y la fuerza la unidad Sin dignidad no hay esperanza Hay ilusión Ni libertad Ni tanquetas Ni fusiles Ni pacos Ni detectives Ni escopetas Ni misiles Metralletas Y civiles Callarán el manifiesto De nuestro descontento Es lo que represento Hoy el pueblo somos Chile El sonido del caserolazo Opacado por el ruido de un balazo Impacto en el regazo Un cuerpo se desploma Corazón hecho pedazos Y una madre encuentra el duelo Con la muerte entre sus brazos Somos el grito por aquellos Que no pudieron gritar Voces desaparecidas Que callaron al hablar Somos hijos Hermanos Nietos Del que ya no está Caídos por la tortura Dura y puta realidad Oye, ¿tienen hijos? ¿Tienen en manos? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Eso no está ¿Vale?